Ahí está el banco de tiro. En este caso es para una chumbera Nitro Pistón, de la marca Jade, una de la marca Jade CBC Brasilera. Acá es la Magtech número 2, pero este banco de tiros sirve para cualquier tipo de rifle, de bala o PCP, incluso para bullpot, se le hace un orificio acá, se le suelta una varilla acá, una tuerca acá abajo y esto se corre para acá y queda más corto lo de apoyo para rifles cortitos. En el otro lado le hice una bandeja monatiro, una bandeja para los chumbos, quiero decir. Y acá tiene un regulador que es un piñón de moto, acá se gira y va subiendo, va bajando. En este caso va bajando, si le doy horario sube y si le doy antihorario baja.